Hola amiguitos y amiguitas, buenas noches también es un poco tarde, iba a grabar esto pues hace como una hora que estoy aquí parado hora y media, pero me puse a armar un juguete de lego se me fue el tiempo, entonces hoy toca Argentina, Argentina quedó en décimo sexto lugar, es decir es el peor de los equipos que pasó a octavos de final, si y pues como no, si solo hizo cuatro puntos y pues como que si decepcionó poquito, o sea esperábamos algo más pues supongo de Messi las alineaciones tuvieron rarísimas el técnico que puso en fin, entonces este problema no es de la olimpiada nacional de Argentina, es del regional del cono sur, es del 2016 es el problema 1 y me parece que ya lo había visto en otro lado entonces tenemos que ABCD es un número de cuatro dígitos, ABCD son dígitos, pero incluye este, perdón, es uno de los números desde el 0, 0, 1 hasta el 9, 9, 9 entonces A y B podrían ser 0 A y C en particular este, el número de cuatro dígitos ABCD me entiendo es especial si AB menos CD el número de dos dígitos menos el otro y AB más CD son cuadrados perfectos AB menos CD divide a AB más CD y AB más CD divide a ABCD el número original por ejemplo 2016 es especial encuentra todos los números especiales ok piénsalo es un problema sencillito pero muy bonito sencillito ok no debería ser acentos entonces este, vamos a decir que AB menos CD es igual a X cuadrada luego como AB menos CD divide a AB más CD este, vamos a decir que AB más CD es X cuadrada por Y cuadrada porque este también es un cuadrado Y cuadrada este podría ser este mayor o igual a 0 o sea, bueno en particular Y ¿sí? en el caso en el que Y sea 0 este esto eso implica que que CD es 0, 0 y en esos casos tenemos los que pues serían como que ABCD es triviales ¿sí? ¿cuáles serían esos? este pues es por ejemplo el 0, 1, 0, 0 el 0, 4, 0 el 0, 9, 0, 0 el 16, 0, 0 y así pues hasta el 8, 1, 0, 0 ¿sí? donde ya lo único que nos preocupa sería que AB sea un cuadrado de dos dígitos ¿sí? entonces hay 9 de esos ¿ok? entonces esos son los que son más o menos triviales ¿no? son importantes de todos modos este si Y es mayor igual que 1 este lo que sabemos es que ABCD este divide a este que a su vez divide al otro entonces vamos a poner que este AB más CD divide a ABCD que se puede escribir como 100 veces AB más CD cuando divides cuando divides a un número divides pues a las combinaciones lineales esto es decir esto es sumas y restas de múltiplos que ya conoces en particular conocemos que este es múltiplo de sí mismo entonces si divides a este le podemos restar una vez este entonces le quitamos una de estas y le quitamos esta entonces lo que sabemos es que ABCD que pues es X cuadrada Y cuadrada divide a este 99 veces AB ¿sí? ahora desde acá podemos encontrar con estas dos podríamos encontrar otra expresión para AB porque si sumamos estas dos expresiones de aquí las que están encerradas en cuadrados tendríamos que dos veces AB el doble del número de dos dígitos es igual a X cuadrada por la sumamos ¿verdad? Y cuadrada más uno ¿sí? y eso quiere decir que AB es X cuadrada más Y cuadrada más uno entre dos escribí dos veces el más ¿sí ven el amarillo sin que les lastime? y entonces esto de acá se puede otra vez escribir pues sustituyendo esta expresión de aquí ahora esta expresión está dividida a la mitad entonces sabríamos que X cuadrada por Y cuadrada divide a esa expresión pero también dividiría al doble ¿sí? entonces sobre todo porque es mucho más útil vamos a escribir que X cuadrada Y cuadrada divide a 99 veces X cuadrada por Y cuadrada más uno ¿sí? y esto nos ayuda ya bastante ¿por qué? pues porque si X cuadrada o sea un múltiplo de X cuadrada divide a un múltiplo de X cuadrada podemos pensar o sea podemos reducirlo a que Y cuadrada divide al resto ¿sí? no estamos siquiera asumiendo que son este primos relativos ni nada parecido simplemente es el mismo factor de ambos lados ¿sí? este o sea si lo expresamos como que este ¿no? ¿quién? este por algún entero K es igual a este podríamos cancelar X cuadrada de ambos lados de la diagonal ahora Y cuadrada y Y cuadrada más 1 son primos relativos porque son dos números consecutivos ¿sí? entonces no pueden compartir factores el menor factor que puedes compartir es el 2 y es esta distancia 2 ¿sí? entonces Y cuadrada no divide a este y no solo no lo divide sino que no comparte factores entonces como Y cuadrada divide a esta expresión de hecho Y cuadrada divide a 99 que es 9 por 11 y entonces pues solo hay de dos sopas este o Y es 1 o Y es 3 Y es 1 no nos ayuda en absolutamente nada ¡ay! eso era eso es lo que hice mal perdón este claramente Y es mayor a 0 este Y es mayor o igual a 1 y este es el caso en el que Y es igual a 1 perdón entonces este caso ya lo hicimos el único caso que nos falta es Y igual a 3 ¿ok? entonces este ¿qué hago? voy a hacer más chiquito todo nuestro razonamiento para que siga ahí aquí abajo y entonces Y es 3 ¿ok? entonces ¿cómo terminamos ya el problema? este pues volvemos a lo que teníamos teníamos que AB AB es igual a X cuadrada por este Y cuadrada más 1 Y cuadrada va a ser pues 9 más 1 es 10 entre 2 entonces AB es 5 veces un cuadrado y entonces hay que pensar qué casos son posibles este fíjate que ya ni siquiera importa este tanto CD ¿sí? entonces este por ejemplo AB podría ser 25 AB podría ser 50 ¿ok? ¿sí verdad? 5 por 4 ¿esos con 1? 5 por ¿por qué por qué puse 25? podría ser 0,5 ¿sí? luego 5 por 4 son 20 este 5 por ¿qué sigue? 5 por 9 son 45 y 5 por 16 son 80 ¿qué sigue? 5 por 25 son 125 ya se pasa entonces este solo nos quedan estos 5 casos de aquí ¿sí? este y ahora lo que necesitamos es que AB más CD sea 9 veces X cuadrada ¿sí? eso quiere decir que CD no son los mejores colores ¿verdad? la bandera de Argentina es 4 veces X cuadrada ¿ok? y entonces eso termina las parejas ¿no? este aquí pues sería 0,5 0,4 aquí sería 20 16 que es 2016 el ejemplo que nos dan aquí es 4 por 9 45 36 y 4 por si es 4 si es 4 4 por 16 32 64 entonces en total son 4 y 9 son 13 números son estos 9 números triviales y estos 4 números y son todos es un problema muy bonito ¿sí? lo único que usamos fueron las propiedades básicas de divisibilidad cuando las dominas cuando entiendes bien todo lo que pasa estos problemas son sencillos porque hicimos así tal cual lo que el problema nos dice nos va guiando completamente o sea planteamos lo que nos dice el problema hicimos la cosa más o menos lógica este acá que es usar propiedades de divisibilidad restar múltiplos conocidos todo bien directo ¿sí? entonces ese fue el problema de hoy quiere decir que ya llevamos 16 problemas que son más de dos semanas haciendo esta cosa este acuérdate que puedes entrar a patreon.com te hago una lujesabrio y hacer pequeños donativos para pagar mi terapia eso me ayudaría mucho o comprar más juguetitos así sigue hoy es martes de rato hay este un nuevo episodio de bibliosabrio ¿sale? de rato hay